Buenos días mi gente, bienvenidos a Activo con Eddy En el día de hoy les voy a presentar una aplicación directamente desde la Xbox Series X Desde que empezamos en el mundo de la minería por Cloud Mining, minería por CPU, GPU, lo que sea Y ha nacido ese deseo de poder minar desde una consola como la Xbox o quizá la Play 4, Play 5 Y llevar a cabo esto de la rentabilidad y tener nuestras moneditas guardadas Y la posibilidad de tener algo en un futuro, bien Pues en esa búsqueda hemos buscado algo aquí en la Xbox Series X De entrada les digo que la aplicación no cumple lo que uno espera Pero la idea no está mal La idea si el desarrollador la pone en práctica y busca la forma de rentabilizarla puede ser muy útil Bien, vamos a pasar a la aplicación y les muestro de qué se trata, bien Presionamos aquí No hay no aquí No, 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 acá y después acá Ahora sí, bien Nos vamos al buscador Y vamos a buscar Bitcoin Creo que lo llamo así No, no es el Bitcoin Sería Miner De minería Tampoco Ponemos mining de minado Ok, perfecto Mining farm beta La vi en una de las Xbox de la sala de videojuegos Y creo que es algo Es algo que el desarrollador podría tener en cuenta A la hora de desarrollar esta aplicación Porque no está mal El juego no está mal Tiene muy buena presentación Tiene dificultad Entonces el truco sería ¿Dónde ganaría el dinero con esto? Si con Xbox Las descargas Si la gente tendría No sé Que comprar cosas Algo se podría hacer con este juego En vez de ser un simulador Que sea una aplicación de minado real Y estando dentro del ecosistema de Xbox Podría prometer bastante Eso es lo que yo veo Se han dormido un poquito Con este proyecto Y se han dejado comer los caramelos De otras aplicaciones En digamos En Windows En Android Etcétera, etcétera Pero yo creo que Microsoft Debería ponerse las pilas Y desde hace tiempo Haber creado una aplicación de minado Dentro de la consola Cuando no se está jugando Podría ser una criptomoneda de Xbox La Xcoin Y esa criptomoneda Se podría cambiar O por saldo Dentro de la consola Que ya sería una economía Interna Pero bastante útil O se podría Intercambiar por otra criptomoneda O por USDT No sé por qué no lo han hecho Si no se le ha ocurrido Pero creo que la consola Tiene bastante procesador Y bastante tarjeta gráfica Como para tener una rentabilidad mínima De 50 dólares al mes Entonces Deberían hacerlo ya mismo Bien Ya se descargó la aplicación De minería Así que vamos a probarla Yo ya la probé Yo sé que Creo que con ella Pero para que usted la conozca Así que bien Está hecha con Unity Más rollo Porque Unity es Únicamente juegos O sea No va a haber nada Nada del otro mundo Aquí Si no Si no Si no Si no Pero yo insisto De que si pueden Mira ni siquiera entra jugador Solo entra Ahí Bueno El concepto está muy bueno Las cámaras giran muy bien El personaje está chido Estamos en una habitación Una habitación De un minador ¿Verdad que así? Closet, cama Y la puerta de entrada Ahí está Bien Perfecto Lo bueno de este juego Es que cada vez va poniendo Más difícil Vas cogiendo armas Ahí están los enemigos Van apareciendo ya Puedes pelear Lo puedes matar a ellos O sea Déjame alcanzar uno Para matarlo Y le sacan Para Dios Coño Se cae por el Culo de hoyo Bueno Ahí está Lo que digo es que Mirando Cogiendo estas monedas Realmente te podían algo Dar algún tipo de recompensa Para el juego Lo que pasa es que El juego siempre empieza a crecer Entonces No pasa Te voy a matar Y supuestamente Ya está muerto Ni Matrix Mi madre Ahí está Un Ethereum Tengo fueguito Ahí para matar Ven tú Muerto Está bueno Está bueno El concepto Podrían hacerlo mejor Eso es lo que digo Si se lo disponen Se me acabó ahí Oh mira Lo puede matar de frente No sabía Siempre lo estaba matando Por atrás No facilito Pues si ¿Qué pasa con el juego este? Que una vez que pierde Pues ya predice Estamos encima de un minero Hay un rick de minería Bueno Bien ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a salir de aquí Si sales al menú principal Pues no hay opciones Continúa a hacer juego Pero Cuando empiezas Empiezas desde cero nuevamente Bien En conclusión Si se ponen la pila Tanto este desarrollador Como Microsoft Y crean una aplicación Ya sea un juego O una minería real Dentro de Microsoft Con el ecosistema de Microsoft Recompensa Microsoft Lo que quiera Dinero para gastar Dentro de Microsoft Podría ser un éxito Ahora Si lo llevan al mundo De la criptomoneda en general Que la puedas cambiar Por dinero real O cualquier cripto Aún sería mejor Hay una página web Que yo tengo una idea Para apoyar este proyecto De minar en consolas Te voy a dejar el link En la descripción Para que vaya y apoye mi idea Es la única idea Que pretende Que se pueda minar Con consolas Playstation 4 Xbox One Series SX Y Playstation 5 Ve al link Apóyame la idea En la página de Cryptex Es la única página Que está Tomando ideas Pero si lo hicieran En Microsoft Sería un boom genial Nada Hasta la próxima Gracias por el video Recuerda Activo con Eddy Suscríbete Comenta Y